¿Qué es la metodología de diseño? Cuando realmente empieza a generar soluciones que tienen sentido, empieza a generar nuevas experiencias y eso es lo que queremos desarrollar desde CORE, queremos que las empresas cambien su forma de pensar, que enfoquemos la estrategia desde otro punto de vista para realmente tener soluciones ganadoras.